Como suena por la tele se oye fatal, pero si lo enciendo Resulta que me pregunta que en que tamaño de la memoria le voy a poner Entonces le decimos que intro Y he encontrado un juego de 16K que parece interesante Con lo cual, para cargarlo, vamos a meterle un system Es que el AK es exactamente igual que el Terrence 80 System, vale, ahora hay que hacerle play aquí Ah no, hay que ponerle el nombre que no se me olvide Toad, vale Le vamos a meter un intro para dentro Y ahora fijaros que le voy a dar al play al Al este Y aquí va a hacer exactamente lo mismo Si habíais visto sistemas de carga chulos, este es una gozada O sea, automáticamente se pone ya a pintar, a colorear Carga su pantalla previa, me hace mucha gracia Me recuerda un montón a los Terrence 80 Es que es igual, lo que pasa que a color Nunca mejor dicho Y creo que este AK No se porque tengo la impresión De que es una máquina de 16K Aunque no estoy seguro Tengo que hablarlo con Galillete Que es de su propiedad Bueno, pues mientras el juego termina Está sintonizado bastante mal Por eso se ve un poco guarrete Y tampoco el televisor especial Bueno, pues nada, le queda muy poquito Básicamente es un minuto de carga Y estamos muy, 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 muy cerca Muy cerca Se parece el Commodore 64 Pero raro que sí Bueno, ahí estamos Bueno, pues nada, voy a Pulsar a Return Un jugador Y ahí lo tenéis Vamos, vamos Galillete, vamos Este es otro jugador, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, hay una máquina de让